Vale, perfecto. Yo empezaría con el trinturado. Con tubo, venga. ¿O prefieres la...? No. No, vamos a hacer la avellana que está más controlada. Sí, por ejemplo, vamos experimentando también con materiales. Cáscara de castaña. Aguanta el tubo como... Y allí no nos salió. No sé qué pasa. Y luego hemos visto que, bueno, que... Obrinándolo con otro, con un poco de cáscara de... Dentro de la avellana ya sí que se calificaba la... La cáscara de la castaña. Este sistema pasante... ¿Vamos? Esta es partida. Esta sí que tiene un pequeño precio. Pero hay algunas que las vacías cuando soplan... Que esta te la regalan. Y pues es ideal para... Para hacerlo. Lo que pasa es que en este caso no hemos podido conseguir... Esa... Esa cáscara que se entera. Pero que está vacía. Que no ha hecho fruto. Y que no tiene precio. Es gratis, ¿no? Es gratis, ¿no? Sí que no entiendo. Porque una la regalan y la otra, ¿no?